Hey, prueba a seguir los pasos de mi sílaba Estoy hecho pedazos pero que más da Vos lléname el vaso que te regalo una rima Así no más, si subo hasta la cima es pa' mear Los niños crecen, los tiempos cambian La hierba del país ya no es canaria, reina Quiero ese culo en mi trono o en mi mesa que me lo como El mundo me interesa un pomo y esto ya sabía Nostradamus Somos un dedo en el culo pa'l rap hispano Cuerpos insanos, cerebros nobles, léxicos nobles Y alma de homeless, sonando en Dolby, cariño ya volví Jodiendo el ranking con rapeos, candy flip Mami, I want free, hasta en Spanglish Esos pichones se creen grandes, ni plan a ni plan Ve lo que el pecho nos mande La de la de la de la de la de la de la la de la de la Voz el punto Gracias.